Casa Grito es un espacio que se habilitó en abril de este año, justamente el 10 de abril fue la primera puesta en escena dedicada a los niños con una obra infantil. Desde ese momento hasta hoy no ha dejado de hacer teatro, es un espacio que se presta para ferias, en el caso por ejemplo de Halloween tuvieron una feria muy interesante, también se presta para talleres y para este fin de año tienen además de talleres vacacionales puestas en escenas relacionadas con las fechas navideñas. Conversamos con su director e integrante de Teatro Grito, Bernardo Arancilla. Espacios para hacer teatro y explotar el potencial artístico de nuestra ciudad es una de las demandas del sector cultural de nuestro país, y es por ello que artistas como Bernardo Arancilla, integrante de Teatro Grito, decidió crear hace muy poco La Casa Grito, un espacio para las artes y para los espectadores que aman disfrutar de ellas. Hola, soy Bernardo Arancilla Flores del Teatro Grito y les doy la bienvenida a La Casa Grito. La Casa Grito es un espacio de arte principalmente destinado para realizar funciones de teatro, de danza, de títeres, música, talleres artísticos, de yoga, danza, igual teatro, muchas actividades, así que estamos en actividad constante, estamos ubicados en Los Pinos de la ciudad de La Paz, así que todos, todos están invitados a participar de la actividad que ustedes gusten. Este diciembre cerramos el año con actividades navideñas, el día sábado a las cuatro de la tarde tenemos los Imago Cuentos, que son cuentos del origen de la Navidad de distintos países. A las ocho de la noche está el Teatro del Purgatorio con una obra de teatro que es El Zorro y la Muerte, una obra de teatro para adultos, pero con corazón de niños porque tiene manejo de máscaras y títeres. Y el domingo, lunes y martes tenemos el gran cierre de la actividad con Ding Dong Navidad, que consta de obras de teatro, taller de manualidades, villancicos y juegos para todos los niños y niñas de la ciudad de La Paz. Y adicionalmente estamos abriendo una feria navideña artesanal creativa del 22 al 24 durante todo el día, para que los que no hayan encontrado todavía el regalito para su familia, sus amigos, sus seres queridos, pues puedan venir acá que hay productos originales, artesanales y creativos. Ubicada en la calle 3 de Los Pinos, en la zona sur de La Paz, la Casa Grito hoy es una de las opciones más interesantes para las puestas de teatro y talleres, que desde el 10 de abril de este año, cuando comenzaba con su primera puesta en escena dedicada a los más pequeños de casa, y hasta hoy no ha dejado de hacer muy buen teatro. Con esta hermosa propuesta hacemos nuestra primera pausa, al regreso hablamos de mucha más cultura en nuestra ciudad, y se no se nos vaya. Gracias por ver el video. La época, formando un pensamiento crítico ante la realidad política, social y cultural de Latinoamérica. La época, con sentido del momento histórico. Motivación. Adrenalina. Agilidad. Disciplina. Pasión. De lunes a viernes, doce con treinta horas y diecinueve, domingos, diecinueve con treinta horas. A Viallala Deportes. A Viallala Televisión. Un canal de televisión diferente. Donde la información supera la noticia. Arquitectura andina. Arquitectura andina. ¿Qué sucede con las fiestas de Navidad en Cochabamba? ¿Cuáles son algunas de las costumbres que se tienen? ¿Cuáles serán aquellas fiestas que ya llegan para festejar la Navidad? La Secretaría de Cultura del municipio de Cochabamba impulsa varias actividades por las fiestas de fin de año. Una de ellas es el Festival de las Tradiciones Navideñas, que se desarrollará durante tres semanas en el Parque Excombatientes y Melchor Pérez de Holguín, con varias actividades como talleres de pintura, de dibujo, de títeres y de teatro. Y en la noche tenemos butaca callejera. Vamos a poner una enorme pantalla, una pantalla gigante con las butacas, para que también la gente pueda ver películas navideñas, motivando el espíritu navideño y para que todos nos abracemos como cochabambinos y amemos este mes tan lindo que es un mes de amor y de solidaridad. Diciembre, mes de la solidaridad, también es aprovechado por la Iglesia Católica para impulsar el Cristotón, una actividad cultural que tiene el objetivo de recaudar medicamentos, pañales y leche para niños recién nacidos. Miércoles también, siete de la noche, en el Teatro de la Zamudio, vamos a tener el mismo teatro, Kuntur Pachacuti, Betty Beizaga, Voltaje y Proyección. Así que son grupos de primera, en lo cual no solo le decimos denos, sino que también nosotros le ofrecemos que la pasen bien en familia. Yo muy contenta de ser partícipe, estar en la primera noche y que ha sido un éxito, así que solamente la entrada es leche, pañales, medicamentos que los niños necesitan. Así que, Cochabamba, ayuden a su gente, misma con el mano al corazón, porque Navidad ya se acerca y es paz, propiedad y amor para todos. Son algunas de las actividades que se tienen previstas en Cochabamba que ya se están realizando en estos días y que, por supuesto, aún usted puede seguir aportando en caso de que quiera ayudar a aquellas personas que necesitan. Cambiamos de tema, hablamos de teatro, justamente finaliza el año y algunos espacios, en este caso la Escuela de Espectadores de La Paz, propone revisar cuáles han sido las mejores obras de teatro de este año. Han seleccionado como la mejor obra del año 2016 a Los Rubiecitos. Una falla en el sistema de aprendizaje del mundo de Los Rubiecitos es generada por el enano Fermín y el oso Pancho, quienes, cansados de repetir la misma rutina laboral, enseñando las letras E y O, deciden rebelarse y escapar para recuperar el mar. Así reza la sinopsis de Los Rubiecitos, dirigida por Laura Derpik Burgos. La pieza fue elegida por la Escuela de Espectadores de La Paz como la mejor obra del año 2016. El segundo puesto fue entregado a la pieza Momo, dirigida por Guaracajías, y llevada a escena por la compañía Octáfono. Se trata de una obra que reflexiona sobre el tiempo y su calidad a partir de una adaptación de la literatura clásica del alemán Michael Ende. El tercer lugar fue para la obra Play, del elenco Ayguiña Teatro, conformado por seis actores de varios países. Además, la Escuela de Espectadores de La Paz decidió entregar dos menciones especiales. La primera es a la obra internacional Lo Provo o Volare de la compañía italiana Berardi Casolari y a la pieza infantil El Coloradito de Aplomo, del elenco alemán Submateatro. La pieza Los Rubiecitos, que cuestiona el aprendizaje mecánico de los niños a través del manual Alma de Niño 1 de Gladys Rivero de Jiménez e Historia General de Bolivia de Alcides Argueda, se presentó en junio de este año en el Teatro Nuna. La obra se convirtió en una crítica a la idea de cómo afrontamos los bolivianos la pérdida del mar y el sistema de educación del país. El elenco estuvo integrado por Franz Baltazar, Eva Jariauc, Agustín Escarlice, Miguel Ángel Vigna y Pablo Ragoni. Derpik Burgos, nacida en Potosí, realizó la residencia de dramaturgos Creador.es en Valencia, España. Egresó de la maestría en creación teatral en la Universidad Carlos III de Madrid, en la que se distinguió con una matrícula de honor. El texto de la obra se publicó en Bolivia en el marco del Festival Internacional de Teatro de la Paz, FITAS 2016, y fue ganador en la categoría Mejor Texto Teatral del Premio Plurinacional Eduardo Avaroja.